Esta noche sabemos más de cómo piensa el nuevo alcalde de Houston cuando se trata de la comunidad hispana, la cual compone casi la mitad de la población de nuestra ciudad. Aquí parte de nuestra conversación con John Whitmire en exclusiva. El alcalde John Whitmire nos recibió en su oficina, su nuevo centro de control, desde donde está tomando las decisiones que afectarán particularmente a la comunidad hispana. ¿Presionaría al departamento de policía para que reconozca la tarjeta del sistema de bibliotecas como una identificación válida para las personas indocumentadas? Sabes, me comprometí con eso y ahora me doy cuenta de que es un tema dividido. El alcalde dice apoyar el que tengan una identificación válida, pero asegura que algunos le han dicho que no quieren que la gente sepa quiénes son. Les seré honesto, no sé la respuesta final. Sobre la llegada sustancial de migrantes a Houston, ¿estará esto afectando los recursos y las finanzas de la ciudad cuando se trata de proveer servicios como, por ejemplo, el cuidado de salud? Los migrantes, los inmigrantes, sabes, ellos pagan los mismos impuestos que tú y que yo. No creo que sean una carga para nuestros recursos. ¿Aumenta la necesidad de atención sanitaria y educación? Seguro que sí. Pero en cuanto a los solicitantes de asilo político que han sido enviados a otras partes del país, otras ciudades se han quejado. Para cuando llegan a Houston u otras ciudades importantes, bueno, es solo parte de los problemas con los que tienes que lidiar. Tienes que ser compasivo. Hay que proporcionar servicios a la gente. Personalmente creo que se les debería permitir trabajar. El 45% de la población en Houston es hispana, pero solamente cinco departamentos del gobierno local eran dirigidos por latinos en la pasada administración, según Houston Landing. ¿Cuál es su plan entonces para incrementar la representación hispana en el gobierno local? Quiero que la alcaldía se parezca a Houston, dijo. Por lo que nombró a Elizabeth González Brock como la primera mujer hispana en presidir el sistema de transporte metro. Y prometió que habrá más vínculos entre el ayuntamiento y la comunidad latina. ¿Pero qué hará con otros servicios que también nos afectan a diario? Las facturas del agua, la vivienda, el distrito escolar de Houston. Mañana le tenemos las respuestas del alcalde. Mientras tanto, vaya a TelemundoHouston.com donde encontrará parte de la entrevista en la que habla sobre la delincuencia en la ciudad y qué está haciendo para reducir los niveles de crimen.